buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en un campamento tenemos igual eres el asesino film dirigido por brett simons y protagonizada por frank kranz allison hannigan britney s hall y patrick r walter con una duración de 22 minutos del género terror y comedia fue estrenada en el 2018 monitores muertos hasta ahora muchos igual eres el asesino sigue al monitor del campamento sam el fumador de la cabaña en el bosque bueno él está huyendo de un asesino enmascarado en el campamento en el que trabaja el campamento clark vista en lugar de llamar a la policía llama su amiga chak una experta en películas de terror para que lo ayude a sobrevivir esa noche sam y chak trabajan juntos para llenar gradualmente los vacíos de su memoria y ver cómo llegó a donde está ahora sólo para darse cuenta de que como indica el título de la película igual podría ser el asesino la historia comienza en el acto final pero poco a poco atrapa a la audiencia a través de un flashback en uno de los dispositivos de narración más novedosos de esta historia las escenas comienzan con una tarjeta de título que anuncia el recuento de cadáveres para hacerles saber en qué momento de la noche se está produciendo sam explica que un asesino enmascarado anda suelto por el campamento y ha matado a muchos monitores pero claro ella le pide más detalles entonces comienza a contar su primer día en el campamento con otros monitores como carol ted steve el rey del kayak drew alice y heiter la ex novia de sam y manny freddy nancy brad y jamie como podéis ver hay muchos cadáveres por ver aún sam sufre un apagón momentáneo mientras habla por teléfono con chac escapa de la cabaña donde se esconde cuando alguien le prende fuego y se encuentra brevemente con el asesino enmascarado antes de encontrar un nuevo escondite entonces chac vuelve a llamar para ayudar a sam a deducir la identidad del asesino y recuerda como él y varios de los monitores se encontraron atrapados en el campamento después de descubrir varios cadáveres no es el único hemos encontrado a bob y carol en la cocina y ted alice y true han desaparecido quién es esa de la ciudad desaparecidos no es lo mismo que muertos qué optimista eres esperad y si esto lo ha hecho uno de ellos esto es de locos un flashback muestra a sam tropezando con freddy y nancy mientras patrullaban el bosque en busca del asesino pero por alguna razón freddy y nancy no pueden escuchar a sam comienza a sufrir otro apagón cuando es testigo de como el asesino los destripa sam y chac finalmente concluyen que debido a que está cubierto de sangre sostiene el machete característico del asesino y posee una misteriosa máscara de madera sam puede ser en realidad el asesino y sus apagones le impiden recordar todo entonces intenta destruir la máscara pero descubre que es irrompible luego intenta quemarla sólo para que su cara también se queme chac divaga con que la máscara puede verse impresa en él temeroso de que los monitores sobrevivientes vayan a matarlo vuelve a esconderse y chac le pide a sam que recuerde cómo empezó todo entonces recuerda que mató a dos monitores en una piscina a una pareja en la cocina y luego a su amigo steve el rey del kayak mientras estaba poseído por la máscara recuerda haber contado la historia encantada del campamento clear vista a otros monitores alrededor de una fogata sam cuenta la historia de un tallador de madera que elaboró una máscara de un árbol donde un espíritu oscuro fue atrapado en siglos antes por un curandero cajón muertes inexplicables asesinatos seguro que habéis oído algo pero hasta el día de hoy no se ha encontrado la máscara maligna la máscara obligó al tallador a matar a su familia y a otros en el pueblo hasta que una joven lo mató para detener los asesinatos ahora se rumorea que la maldita máscara está enterrada en la tumba del tallador de madera a pesar de la advertencia de sam de que historia es cierta los monitores van en busca de la máscara que está en el mismo campamento drew manipula a sam para que inadvertidamente revele dónde está la tumba del tallador de madera descubre la máscara enterrada junto a la lápida y sam le convence al menos para que no use la máscara por lo que se la pone a sam como una broma pero la broma le saldrá cara a todos entonces queda poseído recupera el arma oculta del tallador de madera una hoja dentada al aspecto ceremonial hecha de una mandíbula de cocodrilo y bueno como no mata drew sam continúa recordando los otros asesinatos que cometió sin saberlo mientras usaba la máscara recuerda haber estrangulado a imani antes de arrojarla a una fosa de estacas y decapita a heiter como sus muertes más recientes los sentimientos de sam por imani le permiten quitarse la máscara con chac completamente al día le aconseja a sam que esté al tanto de jayme porque parece ser la última chica de final girl jamie es la chica más dulce del planeta y tendrías que verla acabando pero es muy muy dulce le encanta pintar sólo quería hacer manualidades es que no has aprendido nada de las miles de horas que hemos pasado viendo pelis de terror si eres el asesino jamie es la última chica sam intenta luchar contra él pero una compulsión sobrenatural hace que sam vuelva a ponerse la máscara y mate a brad imani emerge del foso de estacas después de haber fingido su muerte para reagruparse con jamie y las dos logran quitarle la máscara a sam y encerrarlo en un cobertizo él intenta explicar que la máscara le hizo matar él también expresa que cree que si tanto imani como jamie permanecen con vida los tres podrían estar a salvo ya que no habría un enfrentamiento con la final girl por teléfono chac explica el concepto de la final gal a las dos mujeres restantes mientras chac les advierte que mantengan a sam alejado de la máscara pero él se ve obligado a usarla una vez más la máscara chicas corre corre entonces poseído sale del cobertizo lo que hace que imani y jamie corran pensando que si sobrevive se convierte en la última chica imani intenta matar a jamie sin embargo jamie mata a imani en su lugar y aquí tenemos a nuestra final gal por lo tanto chac le dice a jamie que ahora necesita matar a sam en la tumba del tallador de madera porque es el lugar del poder sam se las arregla para quitarse la máscara y dirigirse a la tumba él mismo y tiene un plan después de contarle su plan a chac sam convence a jamie de que ambos pueden sobrevivir si detiene la maldición enterrando la máscara jamie cava un agujero en el lugar del entierro sin embargo jamie se ve obligada a ponerse la máscara cuando la toca o silbame o algo así para no arriesgarme a mirarla vale jamie entonces apuñala a sam con el machete del tallador de madera y él cae muerto con la máscara quitada jamie le dice a chac por teléfono que la terrible experiencia ha terminado luego se marcha llevándose la máscara con ella y dos años después chac recibe una llamada de sam presa del pánico que se ha convertido en un no muerto y bueno así acaba esta historia las presentaciones de personajes actúan como un divertido retroceso a las películas de terror de los 80 al hacer que las tarjetas del título nuevamente indiquen los nombres de los personajes durante estos momentos la película se modifica para que se vea granulada y rayada como una vieja película de 35 milímetros todo es muy divertido y momentos como estos deberían darles a los fanáticos del terror mucho para disfrutar anillos de saturno le habla jack monitores no muertos 1 mi valoración de igual eres el asesino es de un 5 sobre 10 tiene una duración respetable de una hora y 32 minutos más tiempo hubiera sido un poco insufrible los retrocesos referencias nunca van más allá del nivel superficial esto no es un problema si estás buscando una película buena para ver después de haber tomado un par de copas pero los espectadores que quieran un poco más de sustancia con su sátira se quedarán deseando nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado